¿Cómo estamos todos? De camino al estudio. Algo para afinar la garganta, prepárense que se viene algo bueno. Un sinato. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eric Lozano, tengo 23 años de edad. Y bueno, estamos preparando un video para el aniversario de Radio Etiaba con mucho cariño para ustedes. Representando al local 309 de Etiaba Bastión. Y ya está lo que se viene. Vamos para el estudio, muchachos. Lo siento, perdóname. Sé que fallé. Hoy, hoy que te marchas pienso en el sufrimiento que ya me está consumiendo. Como quisiera poder retroceder el tiempo para decirte todo lo que por ti yo siento. Perdóname, hoy me arrepiento. Miro a la luna y ella no me dice nada. Lo mismo pasa cuando le hablo a mi almohada. Siento que estoy perdiendo la razón. Y este corazón que a pausa se desgarra y ¿cómo hago? Si ya en las noches cuando apago las velas para dormir, siento que con ellas yo me apago. Es un dolor que me va consumiendo lento. Y soy culpable de todo este sufrimiento. Eres la cura, me han dicho que es enfermedad. Pero yo siento que necesito otra oportunidad para expresarte todo lo que por ti siento. Yo soy culpable de todo esto, me arrepiento. Y como quisiera que tú regreses a mí. Se me ha hecho difícil poder estar sin ti. Y aunque no es fácil, te lo tengo que decir. Que estar sin ti, me está consumiendo. Y como quisiera poder retroceder el tiempo. Para decirte todo lo que por ti yo siento. Perdóname, hoy me arrepiento. Me paso los días pensando en ti. Buscando la forma para seguir. Porque ya no encuentro la manera de arreglar este problema que mi corazón siente por ti. Me paso los días pensando en ti. Buscando la forma para seguir. Porque ya no encuentro la manera de arreglar este problema que mi corazón siente por ti. Y nadie sabe lo que siento por ti. Lo que haría por ti. Por eso sola te alejaste. Y todo el daño que causaste en mí. No pensaste en mí. Y solito me dejaste. Como quisiera poder retroceder el tiempo. Para decirte todo lo que por ti yo siento. Perdóname, perdóname. Perdóname, sé que fallé. Hoy, hoy que te marchas pienso en el sufrimiento. Perdóname, perdóname. Que ya me está consumiendo. Como quisiera poder retroceder el tiempo. Para decirte todo lo que por ti yo siento. Perdóname, hoy me arrepiento. Perdóname, perdóname. Gracias por ver el video.